¡Suscríbete al canal! 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 la encima de la pared Nena no la encima de la pared la encima de la pared ya 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 ok ya 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 ok ya ok ya 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 me voy de ya ya nena eso te va a dar un hoyo a mi no nena me va a dar duro vien nena nena me va a dar duro nena para nena ok para para me va a dar duro yaura yaura vamos aqui local guachimamare 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 ai si ai si ai si guachimamare 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 guarde que tuve mi papo guarde que tuve mi papo voy a leer déjela dale clave el palomo déjame darte come el palomo, comete, comete la cabeza dame tú no tienes que dejarla no me agarres ok, déjame darte suelta, siéntate que ahora me toca a mí si, quítate eso si tu me das duro yo no estoy duro siéntate siéntate ahí que es mi turo para quitarte todos los dolores ten un palo, si me das duro te voy a dar con el palo ok si me das duro te voy a dar con esto dame con esto si me das duro te voy a dar con esto dame con esto si me das, ok el pasito, te voy a dar el pasito tu me diste el pasito, siéntate si me das duro si me das duro te voy a dar con esto con esto dame el pasito, dame ahí jajaja como te sintió? como te sintió? me diste con el otro lado estúpida me diste con el lado que se agarra imbécil suelta suelta es que yo me voy yo te voy a decir no me toca me toca darte con mi cara toca y no te di porque esto sin miedo echa para allá echa para allá cha te voy a dar con el palo mien no es verdad pero esta haciendo el toleto yo estaba jugando contigo yo estaba jugando contigo ven si tu me estampas te lo juro que te vas a dar un rayete en la cabeza yo creo que yo estoy jugando contigo yo te tiro hasta la cabeza yo creo que yo estoy jugando contigo yo te dije a ti que lo que no me diera llámame 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 chas díganle adiós chas díganle adiós vete aquí y te vas a tirar ahí en tu cama no nena deja la botella ahí deja la botella ahí nena no te vas a tirar aquí chas 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 que creen ustedes le sandamos la cabeza chas 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 le sandamos la cabeza por una semana o que le hicimos chas 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 People chas 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 le sandamos chas chas p chas chas El diablo que casi me quité el cuello.